Desde los 880 Kilohertz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo Cadena de oro Son las 12 con 44 minutos, bienvenidos a nuestra audición de este día, miércoles, así es Don Rudy Miércoles 4 de abril, altas pesiones atmosféricas marítimas continúan en el territorio nicaragüense El ambiente caruloso sigue predominando, no hay señales de lluvia, mientras, atención, en Honduras hay pronóstico de lluvias para hoy, mañana y lluvias fuertes No están anunciando brisas, sino lluvias fuertes ¿Por qué razón no está ocurriendo eso en Nicaragua? Lo veremos más adelante Los termómetros actualmente en 37 grados en Occidente, 36 en Managua y 34 en el sur En el norte, las temperaturas máximas entre 32 y 34 grados, en Huacu y Chontales entre 33 y 35, mientras en el Caribe está entre 30 y 32 Esta tarde, las temperaturas se van a mantener altas también, las temperaturas máximas andarán al final del día en aproximadamente 27-29 grados Dice INETER, dice INETER Mientras por la noche, las temperaturas mínimas andarán entre los 24 y 26 grados en la zona del Pacífico, así como en el litoral Caribe también En cuanto a los sismos, se ha detenido bastante el registro de sismo por parte de INETER La información que tenemos el día de hoy es que se mantiene la réplica del sismo del lunes a las 5.23 Ocurrido en Zacatecoluca, El Salvador Ya van más de 45 réplicas las que se han producido desde el lunes Cuando un sismo inicialmente registrado en 6,2 grados, luego se quedó en 6 grados Sacudió al territorio salvadoreño, fue sentido en Chinandega y otras partes de occidente a eso de las 5.23 Desde entonces, más de 50 sismos en Nicaragua Tenemos que a las 11.14 minutos ocurrió un temblor de 2.7 grados a unos 100 kilómetros al sur oeste de Pochomil Ese es el más reciente y la verdad es el único que se ha producido en territorio nacional registrado por los sismógrafos de INETER En Zacatecoluca, perdón, Zacatecoluca, han habido 3 sismos de 2.9, 3.9 y 3.5 durante el día de hoy Bueno, así nos vamos entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy 60 minutos con Javier Reyes Alba ¿Hay o no hay acuerdo para el juego entre Nicaragua y Argentina? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo luego de que resultara en un fiasco La transmisión que se iba a hacer desde Buenos Aires Para la firma del acuerdo en el que Nicaragua se enfrentaría a la selección de Argentina Bueno, a última hora los delegados argentinos no llegaron a la firma del compromiso Nicaragua y Panamá se quedaron en la mesa esperando porque estaban programados O están programados porque no se sabe exactamente si ya se repintieron los argentinos o no O si Messi ya finalmente se dio cuenta de lo peligroso que era jugar contra la selección nicaragüense Pero no se dio esa firma Estamos esperando que las autoridades encargadas de este asunto Den una explicación para salir de la duda Porque hay mucho entusiasmo Realmente la ciudadanía nicaragüense está muy entusiasmada Ante la posibilidad de ver al astro argentino jugando contra los seleccionados nicaragüenses Entonces, aún hay tiempo para que pueda realizarse la firma de este convenio Pero luego de lo de ahora, pues hay muchas dudas al respecto Vamos a tener dentro de poco información para explicar este asunto Bien, la policía dice que han ocurrido 185 muertes en accidentes de tránsito en lo que va del año De eso tendremos más adelante el desarrollo de esta información 9.153 multas han sido aplicadas hasta la fecha por las autoridades del tránsito nacional Bueno, esta mañana fue presentada al personal y a la prensa nacional de León La nueva directora del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de León En un acto al que asistió el doctor Ricardo Cuadra Quien fue destituido de una manera inexplicada y vergonzosa Efectivamente las autoridades del SILAIS de León Organizaron un evento en el que despidieron Le hicieron una despedida, más bien, al doctor Cuadra Quien dice que se retira Se retira de la medicina y se retira a descansar Estuvo el doctor Marcelino Blanco Delegado del SILAIS León Y la nueva directora del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Todavía hay mucho en el ambiente, mucho tenso, mucha situación tensa Y un mal ambiente Inclusive hubo críticas fuertes hoy a la administración del doctor Ricardo Cuadra Mientras tanto, una comisión investigadora del gobierno No dio a conocer, o no ha dado a conocer el gobierno o el ministerio de salud La posibilidad, las posibilidades o las causas también Que llevaron a la destitución del doctor Cuadra Sigue siendo oscuro todo este traspaso de mando en el hospital Leones Un congresista republicano por Carolina del Sur, Joe Wilson Le pidió hoy al Departamento de Justicia de los Estados Unidos Que inicie una investigación para determinar si la cadena Telesur Actúa como agente del gobierno de Nicolás Maduro en los Estados Unidos A medida que la administración continúa ayudando al pueblo de Venezuela A recuperar su país de dictadores autoritarios Le escribo para solicitarle a la administración que ayude al pueblo de los Estados Unidos Investigando el estado de Telesur En virtud de la ley de registro de agentes extranjeros Conocida como la ley FARA Esto dice el congresista Wilson en una carta enviada El pasado 28 de febrero al secretario de Justicia Jeff Sessions El representante de Telesur en Estados Unidos Parece actuar bajo direcciones extranjeras Y se involucra en actividades políticas en interés de su director extranjero Ha dicho en su carta el congresista No se sabe hasta ahora si realmente la conocida cadena Que es parte del menú que ofrecen las empresas de cable del país Será investigada o ya está siendo investigada Por el gobierno de Estados Unidos Mientras tanto el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén Ya confirmó su asistencia a la octava cumbre de las Américas Que se va a realizar 13 y 14 de abril en Lima, Perú Pese a que en el centro de la discusión está la desinvitación al presidente Nicolás Maduro El Salvador ya confirmó que está listo para asistir Y que inclusive ha propuesto temas Ha propuesto a algunos, a participar en algunos temas Que se van a debatir en el marco de la cumbre Uno de ellos, gobernabilidad democrática frente a la corrupción El presidente Sánchez Serén dice que está listo para asistir a ese evento El salvadoreño luego regresa a Honduras El 26 de abril va a estar en Honduras Donde participará en una nueva reunión de presidentes del Triángulo Norte El 8 de mayo viaja a Costa Rica A la toma de posesión del nuevo presidente de ese país Y ese mismo día está planificada una reunión trinacional Para el desarrollo del Golfo de Fonseca en Nicaragua O sea, hay una minicumbre del Salvador, Honduras y Nicaragua El 28 de mayo Hasta ahora no hay ninguna confirmación De si el presidente Daniel Ortega va para Perú O se va a solidarizar finalmente con el presidente Nicolás Maduro No asistiendo al evento Eso está pendiente Que se conozca la decisión del mandatario nicaragüense Bueno, la crisis comercial entre China y Estados Unidos Se está poniendo al rojo vivo China anunció hoy aranceles del 25% A la soya, los vehículos y otros productos norteamericanos importados por un valor de 50 mil millones de dólares En un escalamiento de la guerra comercial con los Estados Unidos El Ministerio de Comercio Chino Enumeró un total de 106 familias de productos norteamericanos Que incluyen carne, whisky, productos químicos, cigarrillos, entre otros Aunque indicó que la fecha de aplicación de los aranceles se va a anunciar más adelante O sea, le deja un espacio a Trump para negociar Cualquier intento de poner a China de rodillas con amenazas e intimidaciones Nunca tendrá éxito Tampoco tendrá éxito Esto esta vez dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China La Organización Protectora de Derechos Humanos, Human Rights Watch Consideró que las leyes norteamericanas deben cambiar Para que los inmigrantes beneficiados por muchos años con el TPS Puedan obtener una estadía legal y permanente en el país Hasta ahora la situación de 2.500 nicaragüenses es de que se ha cerrado esa puerta El año pasado la administración del presidente Trump Anunció que no renovaría el TPS a los ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador Tras una extensión final de 18 meses que está en camino Las estadísticas, según la agencia francesa de prensa Es que hay 5.000 nicas en esta situación Y que si acaso llegara a funcionar la petición de Human Rights Watch De darles el estatus, de renovarles el estatus Y es más, concederles la residencia Pues sería la salvación de miles de nicas que están en el limbo ahora mismo Bueno, en todas partes se cuecen habas y encontraron tiradas en montes y en basureros Papeletas, 50 papeletas en Costa Rica Y ya se desató la de San Quintín Porque ahora están pidiendo los partidarios del ex candidato Carlos de Fabricio Alvarado Perdón Que investiguen, que revisen Porque hubo fraude El diario Extra dice que el extravío de 50 papeletas Autentificadas con las firmas de delegados de mesa Desató una lluvia de presuntas irregularidades en las votaciones del pasado domingo Un maestro de escuela De la escuela Eduardo Pinto en Tacárez de Grecia Publicó la anomalía en la que aparecieron papeletas tiradas A favor del candidato electo Carlos Alvarado En pupitres de ese centro educativo El material electoral corresponde a la Junta Electoral 2660 Y la denuncia ya hizo estallar Pues la discusión acerca de si hubo fraude O no en las elecciones del pasado domingo en Costa Rica La violencia en ese país continúa Un nuevo informe indica que Un joven, aparentemente nicaragüense Andrés Vargas Marín Fue asesinado de 18 balazos De 18 balazos Por sicarios En una de las Interminables riñas que hay A balazos, ejecuciones, muertes Entre El terrible Mundo de las drogas Costarricenses Bueno, tenemos más titulares Y adelantos con Alfredo de Jesús, Salinas Y Miranda, conocido como Así es En comparación con el año pasado Son 24 Personas menos Las que han fallecido O sea, el año pasado murieron 209 Por accidente de tránsito Y hoy pues Van 185 En lo que se refiere a los homicidios Ah, bueno, también hay que destacar que De los 185 muertos este año 161 son hombres 24 Mujeres En lo que se refiere a los homicidios 114 homicidios Han ocurrido en este año 2017 En comparación con el año pasado 124 O sea, 10 menos Se habla de 100 Personas masculinas Y 14 femeninas En este año 2018 Tendremos pues las declaraciones Del comisionado general Francisco Díaz También tendremos aquí A Marta Crancho Quien Es de El organismo Unicas Migrantes Se refiere a La normativa O a la reforma De la ley Migratoria De Costa Rica Que se va a comenzar A implementar A partir del 20 De abril Que es lo que hay que hacer Entonces Para evitar ser víctima De esta ley Donde se implementa Una multa De 100 dólares Por mes Que uno esté De manera ilegal En Costa Rica Que no tenga permisos De trabajo O si lo tiene Lo tenga vencido Marta Crancho Estará hablando Sobre esto También El presidente Del COSEP José Adán Aguirre Habla sobre El sector turístico De manera especial El comportamiento De San Juan del Sur A propósito De la editorial mismo Dice Promoviendo San Juan del Sur Hay que hacer Énfasis Que se han hecho Trabajo Para promover Este lugar Turístico Ya no es un lugar Solo de vacacionar En determinadas épocas Sino que Es un lugar Que Todo el año Tiene presencia De turistas Tanto nacionales Como internacionales Dice Don José Adán Aguirre Pero se ha afectado Algo Se ha afectado Un poco Este Y de esto Va a hablar José Adán Aguirre Sobre los negocios Improvisados O los negocios Que llegan Solamente por Temporada También tendremos Aquí en 60 minutos Con Javier Reyes Alba A Din García Él es del sector De la De las Tectileras Dice García Que Esperan Bueno Han Importado 117.3 Millones De dólares En comparación Al año pasado 106 millones Un 10.6% De crecimiento En volumen Había un crecimiento Mayor De un 15.6% Afirma Din García Mario Amador Espera Que Se supere La meta De los 17.3 millones De la En la Zafra Azucarera También Rodrigo Pereira De la Cámara De la Construcción De Nicaragua Se refiere A varios Proyectos Que Están Por Implementarse Dos Hospitales Uno En León Otro En Chinandega También Demostró Su preocupación Por la Tardanza De la Entrega De uno De los Proyectos Del sector Del 7 Sur Dice Que Tiene Tiene Tres Meses De atraso De haber Se Tenía Que Ha Entregado Y No Ha Pasado Eso Tendremos También Aquí En 60 Minutos Con Javier Reyes Alba José Palé Del Frente Amplio Por la Democracia Hablando Sobre Su Apreciación En torno A la Consulta Que Se Está Haciendo A La Ley De Bienestar Familiar Dice Que Eso Es Un show Montado Ya La Ley Va A Quedar Como Se La Mandó El Ejecutivo Y Punto La Consulta Que Se Haciendo Prácticamente Una No burla Sino Que Se Está Utilizando A Las Personas Que Han Llegado De Buena Fe Vamos A Tener Esto Y Más Aquí En 60 Minutos Con Javier Reyes Alba Les Invitamos No Apartar La Sintonía Vamos A Hacer Una Pausa Tendremos El Desarrollo De Las Noticias En 880 AM De Radio El Pensamiento Agradeciendo La Sintonía Que Nos Brindan A Través De Las Redes Sociales A Través De La Cuenta De Facebook De Trinchera De La Noticia Gracias También A Los Que Nos Vayan A Sintonizar Posteriormente Vamos 60 Minutos Con Javier Reyes Noticias Comentarios Un Momento Con Usted Y El Mundo Cadena De Oro La Calle El Único Semarario Con Circulación A Nivel Nacional Con Deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopo La Modelo De La Semana Para Coleccionar Todo Lo Que Acontece En El País Y En Tu Barrio Pedida Por Cinco Pecitos La Calle Co Y En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La emisora más libre para opinar e informar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!